Este 6 de septiembre, Antonia Jerez y Rubén Olivera han cumplido 64 años de casados. Toda una vida juntos. Ambos son oriundos del interior de la provincia, donde se conocieron y se casaron. Bueno, él vivía en el río Seco y yo en León Rullé, allá en el sur, ahí soy nacida yo. Y bueno, él lo mandaron a trabajar ahí al ingenio. Y bueno, ahí nos conocemos. Pero antes no era eso como es ahora, ¿no? Antes, yo era única hija, mi madre me tenía ahí a las escondidas. Bien marcadita. Bien marcadita. Le costó bastante entonces a Rubén. Oh, sí. Cuando yo salía, por ejemplo, le invité a mano a mi mamá a algún baile, algún casamiento, yo tenía que estar con ellos ahí. Y a mí me ponía ella, por ejemplo, mi papá y mi mamá y yo ahí, al lado de ella. Y como me dice, cuando te vengan a sacar a baile, voy a decirle que no sabé. Porque ella no quería que yo baile. El próximo sábado harán oficiar una misa de acción de gracias y luego habrá una reunión familiar. Cuatro hijos tuvo a esta pareja, tres varones y una mujer. Antonia se muestra orgullosa de su familia y que sus nietos ya estén grandes y profesionales la mayoría. Tengo siete nietos, siete nietos, cuatro bisnietas. Y ya son profesionales los nietos que tengo. Uno está en Córdoba, trabajando en el hospital de Córdoba, un hospital muy importante de Córdoba. Está trabajando ahí uno de los nietos. Y bueno, son unos nietos hermosos, muy buenos. Tengo una abogada también. Rubén habla muy poco, casi nada. Antonia es quien lleva el hilo de la historia de esta pareja ejemplar. Estuvieron seis meses de novios y luego Rubén fue emplazado por el padre de Antonia para que formalicen. Ella era hija única. Antonia cuenta que la clave es el amor y la paciencia. Aunque en un tramo de la charla confiesa que ella era muy, pero muy celosa. Y bueno, yo digo que hay que quererse mucho. Tiene que haber mucho amor, mucho respeto. Porque ahora cualquier cosita ya las mujeres ya se van, ya no quieren estar más. Y bueno, yo digo que tiene que haber mucho respeto y mucho amor. Para aguantarse cualquier cosa, porque uno siempre tiene algún injustito, pero hay que dejarlo pasar. No hay que tomarlo tan a la tremenda. Y mire, y así nosotros, gracias a Dios. Yo le he sabido aguantar los celos. Muy enfermiza. Ah, sí, sí. Ah, usted lo celaba mucho, Antonia. Ay, mire, yo era enferma de los celos. Él ha sido un hombre muy lindo, con sus ojos verdes y qué sé yo. Y yo, mire, le hacía la vida imposible a él por mi celo. Pobrecito. Ahora digo yo, pobre, ¿cómo habrá sabido sufrir él? Cosas que a mí se me ponían en la cabeza, porque así es la persona celosa. Se le pone cualquier cosa en la cabeza, ¿no? Y no es así. Compartimos una tarde amena con Antonia, quien tiene 84 años, y Rubén, de 88. Hace 64 años que decidieron unir sus vidas. Felicidades, y por muchos años más. Felicidades, y por los 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 años más. ¡Gracias!